En resumen, ciclo biológico, periodo definitivo, animales herbívoros, vacas, ovejas y hombres, intermediarios, los caracoltos y aguaductos de género limnea. Este es el famoso B.A., que algunos consumen en ensalada de fin de semana. Te comen las larvas y esa es tu fasión hepática. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico tiene dos fases, una fase aguda o periodo agudo, periodo invasivo y una fase crónica de estado. La fase aguda o invasiva es el tiempo que el parásito se demora en llegar al hígado. La pregunta es, ¿cómo creen que llega el parásito al hígado? ¿Tú ingieres? Al árbano, ¿cierto? ¿Por qué vía ustedes creen que llegue el parásito al hígado? ¿Qué vía toma? ¿Cómo creen que llega el parásito al hígado? ¿Vía biliar, dicen? ¿Otra opción? Vía portal, que más ciclo de los, también dirán, ¿no? No, no respeta nada. Llega el intestino a la larva, atraviesa el intestino y cae el peritoneo. En el peritoneo está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que llega la cápsula de glisson, acá, perfora glisson y se mete el hígado. Esa larva, entonces, ingería, atraviesa el intestino y está circulando por el peritoneo, da vueltas por el peritoneo. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Este es el riñón, no, no, acá, hígado. Se mete al hígado y finalmente llega a la fase crónica de estado. Ese periodo en el cual la larva o el peritoneo está buscando el hígado por el peritoneo, se llama aguda y dura entre 3 a 5 meses. O sea, entre 3 a 5 meses, ingería el parásito, va a estar circulando por el peritoneo, por ahí, buscando el hígado. ¿Por qué? Fiebre, hepatomegalia e hiper eosinofilia. Hiper eosinofilia. Este, las parasitosis causadas por el minto, por gusanos, te dan aumento de eosinófilos. La que más te da eosinofilia es la fasciola hepática. Entonces, otro criterio para que en tu historia clínica de tu pregunta recientada o marques fasciola, es que tiene que haber eosinofilia, ¿no? Eosinofilia. Eosinofilia es de más de 40, 30%. Es una de las que más te da eosinofilia. En segundo lugar, es frongiloides. Pero si les preguntan, ¿quién te da más de eosinofilia? Fasciola hepática. Entonces, ¿en qué consiste la fase invasiva? Es la migración del parásito hacia el hígado. Y este invade. Se forinofilia y busca el hígado, atraviesa glissom y se mete al hígado. Fase aguda dura 3 a 5 meses. Cuando ya se localiza el hígado, ya buscó el hígado o se metió, ya se localiza en su hábitat, donde quiere vivir. ¿Qué es? ¿Dónde viven? Las vías biliares. Miren. Estas cosas marroncitas son las fasciolas dentro de la vía biliar. Dentro de la vía biliar. Y si viven dentro de la vía biliar, pues es obvio que el cuadro que nos van a causar es de una ictericia obstructiva, daño hepático y fiar. Inducen fibrosis, por si acaso. Fibrosis biliar y del hígado. Me presentan un cuadro de colangitis esclerosante secundaria, en este caso, ¿no es cierto? A la parasitosis, por la inflamación que inducen dentro de la vía biliar. Entonces ya saben, fase aguda o invasiva es cuando el parágito busca el hígado. Dura hasta 5 meses. Y la fase crónica es cuando ya se localiza en el hígado, en la vía biliar, y en la vía biliar, el cuadro clínico clínico va a ser de ictericia obstructiva. ¿Ok? Entonces la pregunten, ¿quién plantearía en fase aguda? Esta es importante para las preguntas que nos van a poner. Te van a poner un caso clínico y en base a qué tú vas a buscar fase aguda. Primero, epidemiología. Tiene que venir de área endémica. Ya les he dicho, ¿dónde es más frecuente? En general, sierra central. Que venga de la sierra del paciente. Segundo lugar, el cuadro clínico. Ictericia obstructiva. ¿No es cierto? Ictericia obstructiva de la sierra. Y tercer lugar, eosinofilia. En ese paciente, el prototipo es en el que tú vas a marcar fasiolepática. Viene de la sierra, ictericia obstructiva. Y el dato importante, bueno, eosinofilia. Si no te ponen eso, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un cálculo, un NM de páncreas, puedes plantear. Pero con esa triada, tú puedes sospechar, con una buena posibilidad, que sea una osteolosis. Que quede claro esto. ¿Cuándo piensas en el cuadro? Mientras que en el tiempo de la citosis, recuerden el cuadro clínico característico de cada una. Ictericia obstructiva y cómo pensar en la eosinofilia y antecedente epidemiológico. ¿Cómo la diagnóstico? Antiguamente se hacía con el examen de heces. Y como les digo, buscas Mande, buscas Harrison y te hablan de la enfermedad, ¿no? Dos líneas, ¿no? Actualmente uno ya no se ve, ¿no? Y acá hay un montón. Suele pasar, ¿no? Entonces, va a depender de la fase de la enfermedad. Por eso es que es importante que conozcan la fase. Recuerden que tiene una fase, ¿no? Una fase aguda o fase de invasión. Una fase crónica o de estado. En la fase aguda, como el parásito está en el peritoneo, no hay huevos. O sea, no puedes verlo por examen de heces. Entonces, tiene que ser mediante pruebas inmunológicas. Antiguamente se usaba el ARCO-2. Pero en un estudio de acá, de Perú, que es lo que nos interesa, la prueba más sensible y específica es el FAS-2 ELISA. ELISA, simplemente. ELISA para fasiola. Es lo que se usa acá. En la fase invasiva, ya saben que el parásito está en el peritoneo, ahí buscando el hígado, no produce huevos. No puedes verlo en heces. Entonces, es con métodos inmunológicos. Y lo que pides es ELISA. FAS-2 ELISA, es lo más sensible y específico. Una vez que ya se ha localizado en vía biliar, ahí recién produce huevos. Y ahí sí puede ser visto los huevos mediante examen de heces. Pero con métodos de concentración de catocas, lumbreras, etc. No es importante que sepan los nombres. La cosa que ahí sí puede ser en fase crónica, cuando ya se localiza en vía biliar, ahí produce huevos, ahí sí pueden ser vistos por examen de heces. Pero igual la sensibilidad es baja, llegará al 60%. Pero igual con métodos de concentración, con las heces las centrifugas, las concentras, ahí bien, y ahí recién busca hacer huevo del parásito. Entonces, el examen depende de la fase del parásito. Por eso les enseñé las fases, es importante que las conozcan. Eso sí quizás les puedan preguntar en el examen, porque es una enfermedad que hay en el Perú. Tratamiento de lesión, la única indicación en humanos es triclavendazol. Triclavendazol. Está en el petitorio de medicamentos, el MinSA, por si acaso. Triclavendazol. Aunque es un medicamento que más lo usan los veterinarios, por si acaso. También lo usamos nosotros, solamente para fasiola. La única indicación para, en humanos, de ese medicamento es fasiolosis. Triclavendazol. Sugieren una dosis, otros sugieren dos, suficiente. Eso es lo que tienen que saber de fasiola hepática. Cuadro clínico, ya saben en quién pensar. ¿Quiénes la piensan? Primero, que venga de cuadro clínico, ictericia. Y que también tenga osinofilia, suficiente, fasiola. Diagnóstico, las fases, las explican. Y antibiótico, parasitario de elección. Fasiola hepática, trematodos. El otro parágico que también hay acá es paragonimiosis. Tampoco hay mucha información de paragonismo. Fasiola y paragonismo son de acá, de Perú. Harrison te habla de otros parágicos, ¿no? Uno que hay en China, otro que hay en el África, que... ¿no? Esquistosoma no sé qué. Conorchicinensis. Son pues agentes que acá no van a encontrar. Acá lo que encontramos es paragonimus. ¿Qué especies? Es la que conocen ustedes. ¿Se acuerdan? Paragonimus, ¿cuál? ¿Cuál se acuerdan? ¿Se acuerdan de su clase de parásito? Paragonimus. ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? Acá es peruvianos, ¿no? Peruvianos, por si acaso. En los libros también te ponen mexicanos. Nada que ver, ¿no? Acá es paragonimus peruvianos, pues. Peruvianos. También es un gusano en forma de hoja, ¿no? La ansiolada. Forma infectante, larva metacercárea. Si hay una larva metida, ¿qué significa? ¿Qué cosa hay en el ciclo biológico de parásito? Un ospero intermediario. ¿Y en los crustáceos, cangrejos? Entonces se transmite por ingesta de cangrejo crudo en ceviche. Eso es lo que dicen. Cangrejo crudo en ceviche. ¿Dónde es su hábitat? Parénquima pulmonar. Si la fasciola vivía en la vía biliar, este vive en el parénquima pulmonar. La pregunta es, ¿cómo llega el parénquima pulmonar? ¿Cómo creen que llega? Si la otra llega también así penetrando todo, ¿cómo creen que llega? Lo mismo, ¿ah? Ingieres esta larva y se queda en el esófago. Penetra el esófago y se va a los músculos intercostales, donde se queda largo tiempo ahí. Después penetra la pleura y penetra el pulmón y se queda en el pulmón. O sea, nada, que signo de los, que me meto por una vía para no hacerte daño. Se mete de frente, a reconte excesivo. Penetra el esófago, se queda en los músculos intercostales, penetra la pleura, penetra el pulmón y se queda en el pulmón. Así es como llega al pulmón el pulmón. Por ejemplo, peruvianos, peruvianos, foro infectante larga metacercaria. Epidemiología, están 40 especies en el Perú, marca Perú, paragoninos peruvianos, ¿no? Se han visto otras especies, incamazónicos, la más importante es paragoninos peruvianos. Áreas hiperendémicas de paragoninos, es Cajamarca y la libertad. Cajamarca y la libertad. Para que plantees la enfermedad paragoninos, el paciente tiene que venir de Cajamarca o la libertad, tanto en tu práctica clínica como en el examen de residencia. El paciente tiene que venir de esas dos zonas. Ahora, si les digo que el parásito atimbada del pulmón, te rompe la pleura atimbada del pulmón, ¿qué cuadro clínico crees que te va a dar? Un cuadro pulmonar, ¿no? Muy parecido a una tuberculosis. Foran cadernas, hemoptisis, ¿no? Entonces, si viene un paciente Cajamarca con un cuadro medio tuberculoso, una posibilidad es paragonimiosis. Y menos lo piensas porque el paragonimus no te produce síndrome consultivo. En cambio, la tuberculosis te pone un poco flaco, caquético, ¿no? Con fiebre, lo demás. Eso no hace el paragonimus. El paciente, en estado general, es bueno. Pero te invito con hemoptisis. Cajamarca, la libertad. Sobre todo Cajamarca, ¿ya? Área hiperendémica. ¿Por qué? Porque en estas zonas hay un problema de ingerir crustáceos crudos en ceviche. Ceviche cangrejo, dice que hace. Eso dicen los reportes. Ciclo biológico. Hospedero definitivo. El hombre. El hombre hace el gusano adulto. ¿Dónde lo hace? ¿En qué zona? ¿Cuál es su hábitat? Pulmón. Del pulmón eliminan los huevos. Por supuesto, por heces o por esputo. Van al mar, al agua. Y en el agua los huevos liberan el miracidio. Este miracidio nada por el agua y es ingerido por los caracoles. Dentro de los caracoles, dentro de los caracoles se hace el estadio de larva cercaria. Los caracoles van de un lado para otro y son ingeridos por los crustáceos. Dentro de los crustáceos se hace el estadio de larva metacercaria. Que finalmente viene a ser la forma infectante del parásito. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Que hay dos hospederos intermediarios. ¿Cuáles son? El caracol y el crustáceo. El caracol que me hace la larva cercaria. Y el crustáceo que me hace la larva metacercaria. Que finalmente es la forma infectante. Entonces, forma infectante. Si no pueden ver todo el ciclo biológico, porque debe ser complicado aprendérselo. Por lo menos, apenas en la forma infectante. Larga metacercaria. Es el ciclo biológico de la onimiosis. Hospedero, definitivo entonces, el hombre intermediario. Hay dos, los caracoles y los crustáceos. Y acá se localizan las larvas. ¿Cuál larva? Intacercaria, ¿no? Ingieres este gangrejo en tu ceviche el fin de semana. Ingieres la larva y haces el paragonimus. Cuadro clínico, ¿no? Ya les mencioné. Un cuadro tuberculoide, por lo que es la ciencia. O sea, similar a tuberculosis. Similar a tuberculosis. Pero los pacientes lucen en buen estado general. Entonces, ¿cómo te pueden preguntar esto? Paciente que venga de dónde. Cajamarca, la libertad. Nada más, aunque no venga de Arequipa, pues, ¿no? O Puno, ¿no? No vas a plantear esto. Lima tampoco, ¿no? Cajamarca, la libertad. Un cuadro parecido a tuberculosis. Y por ahí te ponen, pues, que tiene antecedentes de ingesta de crustáceos, que es pescador. Te pueden poner, ¿no? Algo que más o menos pueda ir con el cuadro clínico. Cajamarca, la libertad. Cuadro pulmonar parecido a tuberculosis, pero sin baja de peso. Y lo demás. Digamos, les viene a la emergencia un paciente con tos con hemoptisis, con esta placa, con una caverna pical. Tu primera posibilidad es paragonimiosis, no creo, ¿no? Va a ser P de siempre, ¿no? Pero obviamente, pues, no, yo vengo de Cajamarca y me encanta el ceviche cangrejo. Ahí quizás, ahí quizás plantees paragonimus, ¿no? Claro, o sea, siempre, para que se den cuenta que siempre prime el antecedente epidemiológico. Por supuesto, en placa de toras van a haber calcificaciones, fibrosis, hallazgos inespecíficos. Diagnóstico, hallazgo de huevos. ¿Los huevos dónde los pescían? ¿En qué muestra? Esputoieses, ¿no? Esputoieses, búsqueda de huevos. Y como en toda paragitosis hay también pruebas de ELISA y Westerblog, ¿no? Que también son más sencillos y específicos. Tratamiento, prasicuantel. Estas dos son las dos únicas selecciones por trematodos, por duelas, por gusanos en forma de hoja, flancionados que hay en el Perú. Clonorchis, sinensis, esquistosoma, no sé qué, no hay. Así que olvídense de eso. Si van a hacer el MIR, el STEP, quizá puedan leerlo, ¿no? Pero acá en Perú, marca Perú, son estos dos parásitos, ¿no? Espacio y paragonimus. Y paragonimus peruvianos o mexicanos. Sextos. Atenia solum, ¿no? Acabamos de esto a partir de Hebrey después. Entonces, sextos. ¿Qué sextos vamos a ver? Las teniosis, las tenias. ¿Qué tenias tenemos? Sajinata y tenasolium. Son más tenias, ¿ah? Paralopsis, bueno, son un montón. Las importancias clínicas acá son la teniasaginata y la teniasolium. Que ya la vimos algunas de ellas en la clase anterior cuando vimos neurocisticercosis, ¿no es cierto? Entonces, primero, teniasaginiteológico, teniasolium o teniasaginata, cualquiera de las dos. La forma infectante es la larva. Y en la larva se llama acá cisticerco. La larva ya saben que tiene varios, varios nombres. Es el metacercalia, perocercoide, que es atírico, dependiendo del parásito. Acá en la larva se llama cisticerco. ¿Cómo se contagia? Biooral, no por secaísmo, ¿ah? Es por ingesta de carne contaminada con cisticerco, ¿no? Chicharrón de chancho con cisticerco, pones cisticerco y haces el gusano adulto. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ciclo biológico de las tenias. La transmisión es por ingesta de carne. Esta carne condena los cisticercos. Al consumir el cisticerco, haces el gusano adulto, teniasolium o teniasaginata, donde se localiza intestino delgado. Diferencias entre la teniasolium y la teniasaginata. La más larga de todas es la saginata, que mide más de 10 metros, incluso un gusanote. La azolium mide solamente más de 10 metros. La azolium también se caracteriza porque en el escólex tiene ganchos. Tiene ganchos. En el caso de la otra, no. Y hay algunas diferencias más, ¿no? Que quizás no vengan al caso ahora. Teniasolium primero. El hospedero definitivo va a ser el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es el que hace el gusano adulto. La tenia inmensa de 5 metros es dentro intestino. Esa tenia libera huevos. Esos huevos son consumidos por los animales. En el caso de la azolium, por el cerdo. El cerdo, al consumir el huevo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué estadio hace? El estadio del larva. El larva se llama acá cisticerco. Que se localiza en todos los órganos del chancho, principalmente músculo. Entonces, como les dije la vez pasada, tú comes chicharrón de fina, ingieres la carne contaminada con cisticercos. Y al ingerir el cisticerco, haces el gusano adulto. Es el ciclo que normalmente ocurre. Hombre, gusano adulto. Elimina los huevos. Los huevos son consumidos por el cerdo. El cerdo, al consumir los huevos, hace el cisticerco. Cisticerco se localiza en sus órganos, en su carne principalmente. El hombre consume la carne con el cisticerco. Y al consumir el cisticerco, hace el gusano adulto. Es lo que normalmente pasa. ¿Qué es lo que pasa anormalmente? Que el hombre puede también consumir los huevos de la tenia. Y cuando consumes el cisticerco, ¿qué es lo que haces? El estadio de larva, el cisticerco. O sea, el hombre funciona como un hospedero intermediario accidental. Funciona como el chancho, el cielo. Consumes los huevos y es el estadio de larva. Y ahí es donde viene la neurocisticercosis, la cisticercosis humana. El cisticerco, entonces, para que tengas cisticercosis, la condición es que consumas los huevos de la tenia. Los huevos de la tenia. No el cisticerco, no la carne de chancho. La carne de chancho lo que te va a dar es la teniosis. Cuando consumes los huevos que expusa la tenia, ahí haces el cisticerco. Ahora, ¿qué puede ocurrir con el paciente? Consumes su chancho, su chicharro, su cisticerco, hace el gusano adulto y él mismo, por mal higiene, se autoinfesta. Y consume los huevos y ahí sí haces la cisticercosis. Eso es lo que pasa. Entonces, para que quede claro, la condición para que haga la cisticercosis es el consumo de huevos de tenia. Que son expulsados por las heces. Eso es lo que pasa con tenia solo. Miren su scólex, su rostelo con ganchos. Eso no pasa con la saginata, tiene una forma de puño, ¿no? Más o menos, sin ganchitos. La tenia saginata es mucho más larga. Mide más de 10 metros. Y acá no interviene el chancho, interviene el ganado vacuno. Y acá el hombre no funciona como hospedero intermediario occidental. O sea, es un ciclo simple, entre hombre y animal. El hombre acá no hace la cisticercosis. No hace cisticercosis. La única manera de cisticercosis es que no la saginata. El ciclo es simple. El chancho continúa haciendo el hospedero definitivo. Definitivo. Alberga el gusano adulto. Eliminan los huevos. Son consumidos por las vacas. Las vacas hacen, ¿qué cosa? El larva, que es el cisticerco. Tú consumes los... Perdón. En este caso, tú ingieres las larvas, los cisticercos, y vuelve a hacer el gusano adulto. Tenia saginata. No te da cisticercosis. Carne de chancho, miren, los camales. Para que se den cuenta que no solamente es en la carne, en el cerebro, el corazón, miren, de un chancho. Lleno de cisticercos. Todo esto es cisticerco. ¿Qué es esto? La lengua del chancho. También tiene cisticercos. Para que se den cuenta que en el chanchito, en los cisticercosis, no solamente es en la carne, es en todo sitio de cisticercos. Todos los tejidos, ¿no? Hacen el corazón, miren. ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Teniosis. Diagnóstico. Identificación de huevos o proglótides en heces. A lo que es importante es que viendo solamente el huevo con el embrión de sacanto adentro, no pueden diferenciar si es tenia solium o tenia saginata. Para diferenciar si es tenia solium o tenia saginata, ¿qué tienen que examinar? Los proglótides, que son los segmentos que inibina la tenia. ¿Cómo se diferencian? Este es tenia solium, este es tenia saginata. ¿Qué diferencia ven? Las ramificaciones uterinas que tiene. ¿Cuál tiene más ramificaciones? La tenia saginata. Más ramificaciones uterinas que la tenia solium. Es la única manera de diferenciar si la teniosis que tienes es por tenia solium o saginata. El huevo son idénticos. Son idénticos. Tienen que hacer el estudio de los proglótides, que son los que eliminan la tenia. Más ramificaciones tiene la tenia saginata. Por supuesto que también hay pruebas inmunológicas. Tratamiento de elección es un fármaco que no hay acá. Que es la niclosamida. ¿Por qué no se dan los otros? Placicuantela, albendazol. ¿Por qué creen que no se da? No sé si yo les conté un caso. Hay un paciente que viene en Cajamarga con teniosis. Le dieron albendazol. ¿Y qué le pasó? No, porque también tenía cisticercosis. Entonces el riesgo de dar albendazol o placicuantela a una teniosis es que concomitante Mene también tenga cisticercosis. Por eso que de elección de este fármaco o niclosamida que tiene acción solamente intraluminal. No tiene absorción sistémica. Como no se absorbe, no llega al cerebro. Entonces no te da las convulsiones. Porque ya saben que la convulsión está en función a qué? A la muerte del parásito. Si lo matas, ¿no? Convulsión hace venga, ¿no es cierto? Venga, me mataste, ya vas a ver. Te va a convulsionar. Entonces, ese es el problema. La niclosamida es solamente intraluminal. No hay acá. No quedamos en placicuantela, venazol con mucho cuidado también, pues, ¿no? Ahora, sintomatología. ¿Qué creen? La gran mayoría serán asintomáticos. La gran mayoría del paciente son asintomáticos. Más o menos dice el tiempo en que tú ingires el huevo para que se forme el gusano adulto es de uno hasta cuatro meses. Gires el huevo para que hagas el gusano grandote, pasan de uno a cuatro meses. Pero la gran mayoría son asintomáticos. La gran mayoría. A lo más se da un poquito de diarrea, dispersia, ¿no? Síntomas totalmente inespecíficos. La importancia más de estos parásitos, estos radictos, en que te producen justamente negrosis y ticercosis. Perfecto. Imminolepiosis. Imminolepis nana es lo que hay acá, ¿no? Diminuosis. Es la infección por cestos más frecuente en el hombre. La infección por cestos más frecuente en el hombre. Imminolepis nana. La tenia enana. Es la única infección por cestodos. Es la única infección por cestodos que no necesita hospedero intermediario. Porque se han dado cuenta que en la solium está metido, pues, el chancho, en el otro la vaca, en el quino, también la oveja. Acá no. El único hospedero es el hombre. Ano, mano, boca. Hospedero. ¿No? ¿No? Entonces, entonces, el sujeto es el que reverga al bujón adulto. Elimina los huevos, son consumidos nuevamente y hace el bujón adulto. O sea, el hombre es el único hospedero. La única infección por cestodos que no tiene hospederos intermediarios. No intervienen ni los chanchos, ni las vacas, ni las ovejas, ni nada. ¿Verdad? Y la infección por cestodos más frecuente. Más frecuente. Fue un infectante, es el huevo. De este parágrafo, no hay mucho que mencionar. Lo único que quiero que recuerde, infección por cestodos más frecuente y la única infección por cestodos que no tiene hospedero intermediario. Es el hombre. Ahí circula. Es un ciclo bastante simple. ¿Ok? Difilobotriosis. Te preguntan acá, ¿Difilobotrium latum o pacificum? Como les digo, tú revisas Harrison, te hablan del latum. ¿Acá hay cosas? ¿Pacificum o latum? Pacificum. El latum es de agua dulce. El pacificum es de agua salada. Se encuentra en toda la costa del Perú hasta Brasil. Desde Tumbes a Zarequipa. ¿Ya? Entonces, primer factor de riesgo que venga de la costa, ¿no es cierto? Regiones costeras. Acá en Perú, Difilobotrium pacificum. Difilobotrium pacificum. ¿La forma infectante cuál es? La larva plerocercoide. Si hay una larva metida, ¿qué piensas que hay en el ciclo biológico? Hospedero intermediario. Y en ese caso, el hospedero intermediario será el pescado. O sea, la larva se localiza en pescado. Ingesta de pescado crudo. ¿Pescado crudo como qué? Ceviche. Ceviche. Ingesta de ceviche. Hábitat, intestino, delgado. Epidemiología, por supuesto, zonas costeras. Difilobotrium, entonces, acá, pacificum. El escoles, como pueden ver, no tiene ganchos, ¿no es cierto? Sino tiene como dos, dos dentosas, ¿no? Que, que se van, pues, a la mucosintesinal. ¿Cómo es el ciclo biológico del difilobotrium? El hombre vendría a ser el hospedero definitivo, aunque también hay otros hospederos definitivos, y aquí en el Perú los que se reconocen son los lobos marinos. Lobos marinos. ¿Ya? El hombre y los lobos marinos vendrían a ser los hospederos definitivos. Y el hospedero definitivo es el que hace el gusano adulto. Es el gusano adulto. Este ser humano elimina los huevos y caen al mar. En el mar, los huevos liberan el embrión hexacanto, que se conoce como coracidio. Este coracidio es consumido por crustáceos, por zooplánton. Dentro de los crustáceos se desarrolla la larva prosercoide. Estos crustáceos son consumidos por los peces y dentro de los peces se desarrolla la larva plero sercoide, que finalmente es la forma infectante. Y hace el gusano adulto en el tecino delgado. Entonces, el hombre viene a ser hospedero definitivo. ¿Y cuáles vendrían a ser los intermediarios? Los crustáceos copépodos y los peces. Porque hacen la prosercoide y la plero sercoide, que viene a ser la forma infectante. Ya saben, si no se pueden ver todo, por lo menos apenas el infectante es la perocercoide, que es una carne de pescado. Ciclo biológico, ya saben que los peeros definitivos, el hombre, pero también pueden ser los lobos marinos, los lobitos marinos. Ospeeros intermediarios, microcrustáceos, que son parte del zooplánton. son chiquitos, no son los granotes cangrejos que ven antes, no, microcrustáceos y los peces que ingieren a los microcrustáceos y hacen el estadio final del largo aplero sercoide. Cuadro clínico, miren, el cuadro clínico, como les mencioné, de toda parasitosis es bien parecida, ¿no es cierto? Todas semanas, dolor abdominal, náuseas, metodos de dispepsia, disposiciones líquidas, constipación y confort, todas sean casi lo mismo, pero ya les he dicho, cada parasitosis tiene un cuadro clínico distintivo, que la distingue de los demás. En este caso, el cuadro distintivo es la anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque este parásito se localiza en el hilo interminal, que es donde se absorbe la vitamina B12. Y porque también este parásito utiliza para su crecimiento vitamina B12. Para que crezca, le gusta la vitamina B12. Entonces se asocia a anemia megaloblástica. ¿Cuáles son las características que van a ver en el hemograma para que ustedes planteen una anemia megaloblástica? Anemia, por supuesto. ¿Pero qué más tiene que haber? Macrocitosis. Macrocitosis. Eso es en los exámenes. ¿Pero qué te pueden poner el cuadro clínico en el paciente para que tú sospeches que es una anemia megaloblástica? Palies. Aparte de eso, lengua depapilada. ¿Qué más? Parestesias. Parestesias. Acuérdense que la anemia megaloblástica, aparte de anemia, te da pancitopenia. ¿Ya? Aparte de anemia, te da pancitopenia. Porque la vitamina B12 interviene también en la síntesis de ADN de todas las células. Por eso es que también se puede presentar como pancitopenia. Es la causa de pancitopenia más frecuente en adultos, no es la anemia plástica. La anemia plástica es en jóvenes, en adultos es anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Entonces, el cuadro característico de la difilobotia, parte del cuadro general de toda parasitosis es la anemia megaloblástica por deficiencia de B12. ¿Ya saben por qué? Porque les gusta consumir B12 con su crecimiento y se localiza en el hilo terminal. Ahora, según los reportes, esa deficiencia de B12 es más frecuente con difilobotium latum que con pacificum. O sea, es más frecuente con la especie que no hay acá. ¿Ya? Sin embargo, si tienes una alta carga parasitaria de difilobotium pacificum, podrías desarrollar. Diagnóstico mediante la identificación de huevos tratamiento tráfico antel o niclosamia. Entonces, ¿de esto qué les suelen preguntar? Generalmente ponen preguntas de anemia megaloblástica, ¿no? Te ponen ahí un paciente con un cuadro de anemia megaloblástica, con BCM elevado. ¿Qué uso no puede ser? Ya saben cuál responder, ¿no? Difilobotium pacificum que acá en otros lados es el latum. equinococosis, llamada también hidatidosis. Es la enfermedad causada por el estadio de larva de especies del séstodo equinococcus. Equinococcus. Equinococcus son varias especies. Granulosus, multilocularis, bogelio, ligartus. ¿En el Perú cuáles hay? Aparte que te ganan un loco. Bogeli, rarísimo. Será pues el 0,2% de los casos, ¿ya? 99.99% son equinococcus granulosus, que es el que tienen que conocer. Si por ahí les preguntan ¿qué otro hay también? Bogeli. Los otros hay en África, en Mongolia, en otros países que nada que ver. Equinococcus entonces es la enfermedad causada por el estadio de larva, de larva, de larva. Lo que nos ataca acá es el estadio solamente de larva. El gusano adulto no ataca al hombre, no se encuentra en el hombre. Antidosis o equinococcus es la enfermedad en el humano causada por el estadio de larva y la larva se llama acá quistidatídico, no el gusano adulto. Ciclo biológico es el de acá. Hospedero definitivo viene a ser esto que parece un perro que más me parece no sé qué cosa. Es un perro dicen. Parece un zorro, pero este es el zorro que está acá, un lobo, no sé qué es esto. Bueno, un perro dicen que es. El hospedero definitivo es el perro. Definitivo ¿qué significa? ¿Qué hace el gusano? Adulto. El hospedero en definitivo del perro elimina los huevos del equinococcus y son consumidos por las ovejitas, ganado o vino principalmente. Al consumir el huevo hace el estadio de larva. El estadio de larva se llama quiste hidratídico. Lo hacen las vísceras, principalmente hígado, pulmón o donde sea. Luego, el perro consume las vísceras de los animales muertos, consume el hígado con los quistes hidratídicos y hace el gusano adulto. Es el ciclo que normalmente pasa. Perro, hospedero definitivo gusano adulto, elimina los huevos, los huevos son consumidos por las ovejas, las ovejas hacen el estadio de larva, o sea, cuando consumes el huevo haces el estadio de larva. Es lo mismo que pasa con la citicercosis, lo mismo. El perro consume las vísceras de la oveja, consume el quiste hidratídico y hace el gusano adulto. Normalmente pasa eso. A veces el hombre cochino se come los huevos que elimina el perro. Viene tu perrito, hola, fío, ¿cómo estás? Esa te lames, le das besito, ¿no? Como el perro se lames por todo sitio, ingieren los huevos del perro. Que elimina el perro y puedes hacer el quiste hidratídico. La condición entonces para la hidratidosis, ¿cuál es? Consumir comida, alimentos contaminados con SS perro, o no, con SS perro, que contengan huevos de huevos de equinococos granulosos. La condición para la hidratidosis es consumo de huevos de equinococos granulosos, ya sea por alimentos o también cuando acaricias al perro, bueno, al animal, lo acaricias, te dejas lamer por él, te puedes contagiar. Por eso que el hombre funciona como un hospedero intermediario accidental. El hombre no hace el gusano adulto, solamente hace el hospedero intermediario accidental, solamente hace el estadio de larva, de larva. Por eso que el concepto de equinococosis es la enfermedad causada por el estadio de larva. No hacemos un gusano adulto. Distribución mundial, pero sobre qué países en Sudamérica. Perú siempre, ¿no? A la cabeza. Chile, Argentina también, porque tienen ganado, ¿no? Tienen un montón de ganado, equinococosis también es un problema, Bolivia también es un problema, África, Mongolia, China. ¿Dónde en Perú? Pasco, Huancabelica, Junín, Puno, Cusco, tienen las tasas más altas de incidencia, aproximadamente tasas de 20 por 100.000 habitantes. 20 por 100.000 habitantes. En humanos, pero lo que es más escaloso de este boletín del 2007 en, ¿no? Es que dicen de que se han encontrado zonas, zonas donde los animales están infectados hasta en 60% a 80% con quiste diatídico. Justo en estas zonas, que son las hiperendémicas, Pasco, Huancabelica, Junín, Puno y Cusco, son las tasas de más incidencia de equinococosis. ¿Cuál es la localización más frecuente de los quises? Deportes mundiales, ¿qué me dicen? Hígado, de lejos, ¿no? 133 de pulmón, peritoneo, riñón, cerebro, mediascino, corazón, hueso, pleura, suprarrenal, ¿qué más? Vejiga, tiroides, en escroto, miren, ¿cómo será esto, no? Quise a ti, escrotal, pobrecito. Pero en el mundo lo más frecuente es el hígado. En el Perú, como esa, siempre me decían que era el pulmón, ¿no? Siempre me decían, en el Perú más frecuente era el pulmón, pero no encontraba ningún reporte, ningún libro que me diga que sea el pulmón. Nada, siempre me decían, no, o sea, casi de más. Hasta que buscando encontré esta revisa del 2007, en la Asociación Peruana de Primentología de Invertebrados Afines, donde una serie de más de 1.800 pacientes, o sea, bastante importante, me ponen que acá la localización más frecuente es el pulmón. Finalmente, he encontrado una estadística que me dice que en el Perú la localización más frecuente es pulmonar. ¿Y por qué creen qué es esto? Lo que se piensa es de que la mayor ca... Les estaba mencionando que la mayor incidencia es en dónde. Pasco, Bancabelica, Junín, Puno, ciudades de altura. como hay aumenta la circulación pulmonar, ¿no? Por ser ciudades de altura, por la hipoxia, aumenta la circulación pulmonar. Eso es cierto. Entonces, creen que esa es la forma por la cual la frecuencia en el Perú cambia. Y la mayor incidencia de quistes se encuentran en pulmón. Entonces, en el mundo, a nivel del hígado, y en el Perú, comprobado ahora sí, a nivel pulmonar. Son los quistes más frecuentes. Y se cree que es, como son ciudades de altura, por la mayor circulación pulmonar que puede haber. En hueja también se puede ver, miren, cómo te produce osteolisis. En cerebro, miren, ¿no es cierto? Ya les dije que esto lo tienen que ver en comparación con cisticercosis. Si encuentran un cisticerco único y grande, pueden plantear hidatiosis. Y miren este paciente. Es un paciente que estuvimos en el hospital. Viene por la citis, ¿no? Con una panzaza. Miren, entonces el interno quería hacerle paracentesis, decía, ¿no? Supara. Resultó ser un quistes hidatírico gigante, peritoneal. ¿Por qué se siembra en este lugar, en el peritoneo? Los quistes hidatíricos peritoneales son la consecuencia de quistes hidatíricos rotos. Se rompen los quistes hidatíricos en el hígado y se plantan en el peritoneo y comienzan a crecer. Como es un parénquima, no hay este parénquima, crecen gigantescamente, ¿no? Este paciente, la verdad, no sé qué pasó con él, pero no creo que le hayan operado, ¿no? Difícil, ¿no? Y se dan cuenta que acá todos los, ¿no? ¿Qué cosa hay acá? ¿Intestorriñón? ¿Será esto, no supongo, ¿no? Chiquito, todo desplazado, bien complicado. Para que se den cuenta que la hidatidosis se puede localizar en cualquier lugar, en cualquier lugar. y por favor, cuando tengan quistes hidatídicos, hepáticos, no les empaparon todos los días, ¿no? Los internos se hagan percusión al quiste. Tiene dos quistes, salida siguiente, ¿no? Doctor, habían dos. ¿Qué pasó con él? Lo toserrató. Y ocurre esto, ¿no? El cuadro clínico de la equinococosis va a depender de su localización. Lo más frecuente que sea pulmonar, acá en el Perú, seguido de hepático. Los quistes pulmonares son de crecimiento más rápido porque el parénquima es menos resistente. Los quistes pulmonares son de crecimiento más rápido porque el parénquima es menos resistente. Aproximadamente, dicen, siempre mencionan que crecen un centímetro por año, ¿no? Es lo que siempre menciono. Cuando están chicos no hay ningún problema. Cuando crecen o cuando se complican es cuando dan síntomas. ¿Cuándo hablamos de un quiste atídico complicado? Cuando se rompe. Un quiste atídico complicado es cuando se rompe. ¿Y qué puede pasar cuando se rompe? Miren, ese quiste atídico se rompió. Reacción anafiláctica que puede ir desde fiebre, plurito, que es algo leve y en cada extremos raro te da shock anafiláctico. Eso es raro. Es raro. Lo más común que te dé un poco de triurito, escosor urticaria unos días, se pasó. Lo más raro es el shock anafiláctico. Otro, como les mencionaba, por ejemplo, si ese hígado se rompe, se siembra en todo el peritoneo. Y la sobreinfección. Un quiste atídico pulmonar roto o sea complicado, tienes que manejarlo como absceso pulmonar. Como absceso pulmonar, porque tienes que pensar que se ha sobreinfectado. Como en este caso. Quiste pulmonar, entonces, ¿cómo se llama este signo? Una membrana ondulante como una olita. Signo de camalote. Esta foto yo la saqué cuando hice mi internet en pediatría. Viste el signo que nunca más lo veo otra vez. Al toque le saqué foto. Felizmente, porque ya nunca más volví a verlo. Es bien raro encontrar esto. Signo de camalote. Una membrana ondulante. Nos habla de complicación de quiste atídico. El quiste atídico complicado es el quiste roto. Este, por supuesto, evoluciona mucho más rápido que el quiste en el hígado porque el parenquime es menos resistente. En casi 100% se rompe, por supuesto, y se abre a los bronquios. Y si se abre a los bronquios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te da? La vómica, un líquido menos salado que dice, que puede expulsar el paciente. Ya les he dicho, se rompe, se sobreinfecta. Funciona como absceso pulmonar. El problema es si se rompe a pleura. Un quiste atídico roto a pleura es una emergencia. Debe ser intervenido quirúrgicamente. Un quiste atídico que se rompe a pleura es una emergencia en cirugía de tórax. Debe ser intervenido quirúrgicamente. El quiste en el hígado es de crecimiento mucho más lento por mayor resistencia, ¿no es cierto?, del hígado. Normalmente los quistes en el hígado mientras están intactos, intactos, no te alteran las pruebas hepáticas. Transaminasas, bilirubinas, normales. Mientras están intactos. A lo más, lo único que te pueden alterar en el perfil es la fosfatasa alcalina. Porque la fosfatasa, ¿qué te indica? Construcción biliar o masa hepática. La FA se eleva cuando hay obstrucción de vía biliar o cuando hay una masa hepática, ¿no? Puede ser un tumor benigno, maligno, un quiste, también se eleva la FA. Cuando se rompe, se complica, ahí sí pues aumentan las transaminasas, la bilirubina y todo lo demás. Es de crecimiento lento, asintomático, cursa con fiebre, patomegalia, osnofilia. Cuando se rompe a la vía biliar, ahí sí ya te da con la angitis y teriza obstructiva y si se rompen también se pueden diseminar al peritoneo, como les dije. Diagnóstico. Por supuesto que para el diagnóstico tiene que haber la sospecha epidemiológica, ¿no? En la zona clínica te van a decir que viene de la sierra, ¿no es cierto? Siempre. Una vez que tiene la sospecha usas dos dos cosas. En primer lugar las imágenes y en segundo lugar la serología. Las imágenes son más sensibles y más específicas que la serología porque incluso la serología puede ser negativa pero si tienes imágenes sugestivas ya sea por ecografía, tomografía o resonancia de quiste atídico lo manejas como quiste atídico porque la serología no siempre sale positiva. Donde la donde el western blob elisa es más útil es en quistes de hígado. Ahí sí tiene alta sensibilidad y especificidad. Pero en quistes pulmonares no tanto. La sensibilidad baja. Incluso puede llegar hasta el 50%. sobre todo si el quiste está intacto. Mientras el quiste está intacto tienes más posibilidad que las g que los exámenes salgan negativos. Cuando el quiste se complica se rompe ahí sí te dan mayor porcentaje de positividad. Entonces western blob elisa sobre todo en quistes hepáticos. Pero lo que manda siempre son las imágenes. Son más sensibles que la serología. Entonces ¿qué cosa haces? Digamos tienes una alta sospecha que es un quiste atídico pero tu serología te sale negativa. Dicen que con mucho cuidado pulsas el quiste con muchísimo cuidado y aspiras líquido y buscas los hidátiles líquido atídico los quistes vesículas hijas con mucho cuidado con mucho cuidado. Entonces lo que manda siempre son las imágenes. Este es un quiste atídico que sacamos del riñón imagínense quiste atídico renal chiquito. ¿A qué les pongo eso? Para hacerles recordar que cuando tengan hidatidosis el manejo de elección es quirúrgico. El manejo de elección es quirúrgico. El quiste siempre es quirúrgico. Tratamiento es quirúrgico. Al vendasol se da pero como pre-quirúrgico. Se da de uno a tres meses antes de la cirugía. Ciclos de cuatro semanas de al vendasol 400 cada 12 descansando una a dos semanas. Lo das como pre-quirúrgico no como definitivo. Definitivo es quirúrgico sacarlo chamba del cirujano. ¿Cuál es el problema? A veces sacas el quiste y al año viene el paciente con otro quiste. Suele pasar. Por eso es que das el al vendasol para reducir la carga parasitaria y de alguna manera evitar que los quistes se diseminen si se rompen. Lo das como pre-quirúrgico no como intención curativa. Uno a tres meses antes diario al vendasol 400 cada dos por ciclo se puede dar un mes descansar dos semanas otro mes otro mes como pre-quirúrgico en algunos aislados de quistes únicos pequeños quizá pueda ser médico pero si les preguntan de elección es quirúrgico otra opción es el PAIR que es el PAIR es la siguiente punción aspiración inyección respiración ves un quiste periférico único lo pulsas con tomografía inyectas sustancias no sé hipertónicas alcohol vuelves a aspirar suficiente tiene sus indicaciones no sé si son quistes únicos accesibles etcétera eso es algo que también se está haciendo pero básicamente es quirúrgico y la venazón lo dan como pre quirúrgico